Música Es así, entonces uno parece que de atrás que alguien lo está abrazando, pero no, son mis propios brazos, ven Les muestro de nuevo, te das vuelta, te das vuelta Ay, y tenés un sujeto atrás, eso es magia Lo inventaron las manos Lumière Hagamos una Lumière, mirá, ¿estás grabando? Ahí está, listo Otra Lumière, sentado por favor, ¿en qué te querés convertir? Me quiero convertir en un tipo apuesto No tengo nadie ¿En qué te querés convertir? Me siento bien Y yo también, el gerente de la cooperativa integral Bidón, vete de aquí Para que no le chasquí los dedos Ahí va No funciona Claro La verdad es que yo no sé qué va a trabajar Me chasco solo La verdad es que me dijo que a mí me hubiera gustado mucho ser mujer Ay, qué bueno, ahora sí, ahora me siento bien, qué bueno Hoy las folclores tienen problemas porque desaparecen cada rato Chicos, ¿dónde están? Chicos 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 Chicos